Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice, que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice, que tenemos que hablar Dime a quién ahora me tiré O fue por la que miré Fui pa' la distribuiré Y ni respiré Bueno, hice un par de amigas nuevas Pero nada más ahí se queda Además, tú crees que yo me atreva Nah, ni aunque una rola me beba Oh, wey, hablando de eso Puede ser que yo bien loco me di un beso Eh, pero solo eso Eh, pero solo eso Y hablando claro más yo ni me acuerdo Te juro que ni me acuerdo Así que dame un beso y pichea Que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice Dime 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 Cuál fue mi delito Si yo soy un angelito Y dime quién, dime quién, quién te di otra miel de mí Y dime quién, dime quién, quién te di otra miel de mí Otra miel de mí, apuesto que fue tu amiga Siempre le he caído mal, o tu primo gay o mal Yo siempre le he gustado, tú lo sabes, eso es normal Baby, ey, tienes que pensar Y no hacer un show Pero ya se lo dijiste a mami Porque me envío un mensaje Ahora mismo que tenemos que hablar Oyo tus mensajes Cuando dices que tenemos que hablar Oyo es que yo hice Que yo hice Que tenemos que hablar Oyo tu mensaje Cuando dices Que tenemos que hablar Oyo es que yo hice Que yo hice Que yo hice Oyo es que yo hice